¡Hola, hola mis divas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El video de hoy pues les traigo este look de maquillaje inspirado en las noches de verano. La verdad que es un look muy bonito, así que espero que les guste y se queden a ver. ¡Hola chicas! Vamos a comenzar rápidamente con este maquillaje. Voy a utilizar la base blanca de NYX para que mis colores pigmenten mucho mejor y el maquillaje me dure toda la noche. Para iluminar lo que es mi huesito de las cejas voy a utilizar esta sombrita de este kit de Milano. Como primer color voy a utilizar el caramelo de la paleta Chocolat Park y lo voy a colocar en lo que es toda mi cuenca. Este color me va a ayudar como transición y también me va a ayudar como guía antes de aplicar los siguientes colores. Voy a utilizar esta paleta que es la Monarca de Kat Von D. Voy a comenzar con este color ladrillo precioso que me encanta. Este color es muy bello y lo voy a colocar en lo que es toda mi cuenca. Como siguiente color voy a colocar este marrón que es satinado, tiene un poquito de brillo y lo estaré colocando pues encima de este naranja que ya picamos pero sin dejar que el color se nos pierda, simplemente vamos a difuminar bien para que esos colores como que se mezclen muy bien. Ahora voy a colocar este color vainilla que tiene unos brillitos muy bonito y lo voy a colocar en esta línea debajo del hueso de las cejas hasta donde llega la sombra. Esto lo voy a utilizar como para difuminar ese corte que no se vea muy marcado. Ahora voy a colocar este otro marrón que es bastante oscuro y lo voy a colocar en lo que es mi canto externo del ojo simplemente vamos a darle un poquito de profundidad en esta área. Para lo que es la amenda de mi ojo voy a colocar este crayón que es una sombrita en crema muy muy buena y muy suave. Esta me llegó en una Ixy Bag, la verdad que me encantó. Y lo voy a colocar desde mi lagrimal, o sea en todo lo que es mi párpado, antes de aplicar la siguiente sombra. Ahora voy a colocar este color dorado precioso, queda muy bonito. La voy a colocar desde el lagrimal hasta la mitad de mi ojo solamente. Nuevamente voy a colocar este color ladrillo y lo estaré colocando en el canto externo del párpado, o sea en esta área donde lo voy a colocar y voy a difuminarlo muy bien entre ese dorado y ese color rojizo. Y vamos a difuminar muy bien con una brochita bien fluffy para difuminar bien ese color. Siguiente paso es hacer nuestro delineado, yo voy a utilizar este delineador en crema de e.l.f. Y pues este pincel la verdad que me encanta, me encanta, es bastante bueno y muy fácil de hacer el delineado. Pues puede ser un delineado bastante sencillo, no muy dramático. Ahora pasamos a corregir nuestras ojeras e iluminarlas, así que en esta área debajo del delineado voy a definir bastante para limpiar un poquito esta área. Y luego estaré aplicando todo el corrector con mi esponjita y lo voy a difuminar muy bien. Como siempre vamos a sellar todo súper bien con nuestro Banana Powder. Para nuestro párpado inferior vamos a colocar el color ladrillo rojizo que utilizamos anteriormente, vamos a colocarlo y difuminarlo súper súper bien. Y luego de esto vamos a colocar el color marrón más oscuro que utilizamos y vamos a difuminarlo encima de ese naranja y difuminarlo muy bien. Ahora voy a pasar a maquillar lo que es mi línea de agua y voy a utilizar este lápiz que la verdad me encanta, es súper súper bueno y muy muy cremoso. Ahora voy a pasar a limpiar el exceso de polvo muy bien y voy a utilizar un poco de máscara y luego estaré colocando lo que son pestañas fostizas. El siguiente paso es hacer un poco de contorno en el rostro, así que estoy utilizando esta paleta que ya saben cuál es, que me encanta. Voy a definir un poquito lo que son mis pómulos y un poco mi nariz. De blush puedo colocar este de este dúo de NARS que me encanta, es muy muy bonito. De labial voy a colocar este de MAC que me encanta, es un naranja súper súper explosivo, queda hermoso este labial, me encanta. Y bueno chicas, eso es todo por el video, espero que les haya gustado tanto como a mí, así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!